¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita y edificaciones. Y bueno amigos, hoy vamos a ver, como siempre, el cardano noticias en la tarde. Vamos a ver cómo se encuentra nuestra criptomodilla favorita. Sin antes, recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos el enlace de Minex para que le puedan echar un ojo a las colaboraciones que tenemos en el canal de YouTube. Y no te olvides que también checaremos lo que prácticamente es el proyecto, porque sí, recuerda que ya tuvimos la actualización del Hartford Shank y ahora vamos a ver qué va a pasar después del Hartford Shank. Entonces comencemos con la primera noticia del día de hoy, porque empieza así, dice El precio de ADA se acerca al fondo, mientras el fundador de Cardano revela nuevos planes tras el Hartford Shank. Dice ADA se acerca a una posible reversión, mientras su precio ronda cerca de niveles mínimos tras el Hartford Shank. Cardano planea una actualización Shank más uno en 90 días, con el eje activo de una transición completa del protocolo de gobernanza. ADA formó una cuña descendente alcista con el RSI, indicando condiciones de sobreventa, lo que sugiere un rebote. Pero bueno, yo quiero ver esta parte porque se me hace un poco medio... Bueno, ahorita vamos a leerlo y ahorita ya les digo qué pienso yo. Dice El precio de Cardano ha borrado otra parte de su valor en las últimas 24 horas, acercándose a un nivel que los datos históricos sugieren que podría ser su mínimo. Esta caída sigue muy anticipado al Hartford Shank que ocurrió hace 3 días. A medida que el precio de ADA se acerca a un posible pronto reborte y reversión, el fundador de Cardano, Charles Hawkinson, ha revelado nuevos detalles sobre los próximos pasos del proyecto. Aquí hay un análisis detallado de lo que podría venir para la blockchain el precio de la criptomoneda. Cardano apuntó una nueva actualización en 90 días. El Hartford Shank ocurrió el domingo 1 de septiembre y según un informe de BenCrypto, resultó ser un evento de vender la noticia. Varias ballenas de criptomonedas aprovecharon la oportunidad para vender grandes cantidades de ADA durante y después de la actualización, contribuyendo a la reciente caída del precio. Sin embargo, en un video publicado en YouTube el lunes, Hawkinson reveló el próximo paso del proyecto en la sesión del fundador de Cardano, señaló que un desarrollo posterior al Hartford Shank, etiquetado como Shank más 1, tendrá lugar dentro de los 90 días próximos. Actualmente estamos en la fase de arranque, la gente está registrando DRIFT y vamos a ver muchos de ellos activados después del SHAN 1. Tendremos un gobierno tripartidario, mientras los datos de OneShade me muestran que la relación de valor mercado y valor realizado de MBR de ADA ha caído más aún en un territorio negativo. El MBR ratio de 30 días está en menos 22,86%, mientras que el radio de 7 días está en menos 9,80%, indicando baja rentabilidad, potencia de fondo de precio. Generalmente el MBR señala un alto ganancias no realizadas aumentando el riesgo de ventas. Predicción del precio, es momento de regresar a los 0.35 centavos con una caída casi del 10% desde la actualización Shank. Sin embargo el precio diario muestra un patrón técnico alcista, este patrón indica una posible reversión de tendencia con dos líneas de tendencia descendentes, que representan los máximos y los mínimos. Una ruptura ocurre cuando los vencedores se debilitan. Y bueno, pues aquí tenemos un poco más de análisis técnico, pero como les digo, casi siempre los análisis técnicos me los salto, porque pues eso yo se los puedo hacer sin ningún problema, nada más leemos un poquillo, nada más para ver cómo está el rumbo entre otros analistas y qué es lo que opinan del proyecto. Pero bueno, sigamos con la segunda noticia del día de hoy, porque la segunda noticia nos dice Cardano ADA sufre una caída del 10%, 7 días de análisis de mercado. Puntos importantes, Cardano cayó un 10% en la última semana alcanzando los 0.32 centavos de dólar y registrando el peor desempeño entre las principales criptomonedas. A pesar de completar la actualización Shank que democratiza la red, y el precio de ADA continuó bajando formando un patrón de triángulo descendente. Cripto All Star sugiere como alternativa atractiva a los inversores, permitiendo hacer staking de monedas memes. Bueno, aquí como que, por eso no me gusta leer de esta página, porque el BIS Finanza siempre pone como un poco tentencioso lo que viene siendo sus, sus, cómo se llama, sus títulos, y luego para darle actualización a otras criptos. Pero bueno, nada más vamos a leer un poquillo. Le di una última oportunidad a esta página. Dice, Cardano es un competidor de Ethereum, cayó tras perder esta posición. Al final de cuentas es pura basura lo que ponen aquí siempre. Continuó su caída tocando niveles de soporte recientes y formando el índice de fuerza relativa. Bueno, nada relevante, una decepción en esta noticia, amigos. Lamentablemente, pues solamente el día de hoy hubo dos noticias. Y ya saben que las noticias nunca las leo antes, porque me gusta que vean la primera impresión que yo les doy respecto leyendo la noticia, ¿no? Porque si ya yo la leyera, pues ya no saldría la misma emoción y el mismo sentimiento de ver tanto las noticias buenas como las noticias malas. Bueno, en el CoinMarketCap, lo que viene siendo la unciva en número a posición, pues todavía mantenemos el número 11. Increíblemente, TomCoin se sigue desplomando, y eso hace que Cardano pueda volver al top 10 de las criptomonedas. Lamentable lo que está pasando con Tom. Tom, de hecho, Tom, si sigue así con esa tendencia, pues muy probablemente Ada lo pueda superar sin ningún problema. Pero hay que recordar que no es por el tema de lo general, o sea, es que a mí no me hubiera gustado que hubieran sido las cosas así. Sigo insistiendo, a mí me hubiera gustado que Cardano hubiera avanzado y que hubiera superado a TomCoin y las demás criptomonedas y que volviera a recuperar su prestigio. No porque una criptomoneda esté atravesando algo pesado, como el tema de Drop con Tom, o como en el caso de que, bueno, pues ahorita mismo no ha tenido muy buenos tiempos el Tom, sino realmente por su proyecto, por su actualización, por la acción de precio. Y pues lamentablemente quizás Ada pueda recuperar de esta manera lo que viene siendo la décima posición, y seguramente Charles Hawkinson, la gente, lo que viene siendo la propaganda, diga, Cardano regresa al top 10 de las criptomonedas. Sí, pero a costa de un proyecto que ahorita le está yendo mal. Realmente Ada ni siquiera merecería estar en el top 10 todavía. Entonces, yo creo que eso no es bueno, volver al top 10, porque mientras, bueno, si volvemos al top 10, yo creo que Charles Hawkinson nos va incluso a agarrar de pretexto eso y va a decir, no, miren, nuestro proyecto está bien, nosotros estamos en el top 10 de las criptomonedas más importantes. En cambio, entre más bajáramos y más se diera cuenta que realmente no está poniendo énfasis en lo que realmente importa, eso les abriría a abrir los ojos y obviamente, pues de alguna otra forma que el proyecto realmente suba por lo que es, que realmente se enfoquen en lo importante. No en una tonta constitución y estar perdiendo el tiempo en otros lados que no sirve para nada la acción de precio. Pero bueno, ya ustedes mismos lo han visto. Yo lo que quiero ver con la actualización realmente es, sí, con la comunidad, a ver si es cierto que los proyectos son buenos, relevantes y van a votar por los proyectos que valen la pena. Porque si empezamos a ver que si la comunidad empieza a votar por proyectos que ni siquiera son relevantes y cosas que ni siquiera van a actuar en la acción de precio, pues va a seguir siendo el mismo circo. El ADA nunca volverá a subir en la acción de precio hasta que, bueno, pues pase mucho, mucho tiempo y eso más bien nos va a trazar a competición contra otras criptomonedas. Entonces, vamos a ver. Es que es algo que no se puede ver ahorita en unos cuantos días. Necesitamos que pasen los proyectos y que los aprueben. Y hay que ver qué tipo de proyectos. Lamentablemente ahorita todavía no han dicho ni cómo se van a lanzar los proyectos, ni cómo uno como poseedor de ADA va a poder votar. Han dicho algunas cosas sin capie, pero no como para traerlos y hacerles un video. Miren, aquí está el proyecto. ¿Qué tal? Están aquí y pueden votar por él y se va a actualizar la red de no sé qué y tantos poseedores de ADA de no sé dónde. O sea, no hay como algo establecido. Solo está la actualización, pero no han dicho cómo se va a llevar ese proceso. Entonces, bueno, pues hay que esperar a ver cómo se va a llevar el proceso, cómo uno va a poder acceder a lo que viene siendo esas votaciones, si tú eres holder de ADA y todo este tema de cosas. Ya con eso, lo más seguro es que entonces ahí sí podremos tener cosas mejores para poder ver la actualización de precio de Cardano. Pero bueno, volviendo al tema. Pues ahorita tenemos esta subida, una subida de un 1,41%. La verdad no está mal, dijo, tomando en cuenta que el ADA ayer se cayó casi más de un 4% y que junto con la caída que tuvo respecto a Bitcoin en 55.000 fue de un 7%, un poquito más de un 7%. Pues yo creo que esta recuperación que ahorita estás viendo en pantalla es dentro de lo normal. Se esperaba 31.80, 31.20, 32.80 son buenos soportes. Pero bueno, aquí el tema es no solamente el semanal, sino también ir viendo el diario. O sea, es que la presión de venta no ha disminuido en el gráfico semanal. El gráfico semanal, si hubiera presión de compra, nos vuelve a llevar a esta parte superior del bloque, que es de los 70 a los 80 centavos. Pero todavía no tenemos entrada de presión de compra. Y el que más me preocupa es el mensual. El mensual sería fatal que se pudiera la presión de venta y la fuerza a favor. Si hubiera esa presión de venta y fuerza a favor, ni siquiera el semanal ni el diario nos podrían salvar. Sería caída decantada hasta 25, 24 centavos. Entonces, por eso lo menciono. O sea, pues le quedan todavía... Apenas va empezando el mes. Digo, o sea, todavía no termina. Son los primeros días de septiembre. Pero aún así va a tener tres semanas bastante complicadas y difíciles donde tiene que aumentar de valor. Porque si no sobrepasamos la zona de los 36, 38, 40 centavos, corremos mucho peligro que el mensual empiece a ejercer presión. Y con esa fuerza del mensual, ni el semanal ni el diario lo va a aguantar. Simplemente van a empezar las fuertes caídas. Entonces, ojo con el Hada. Hay que estar muy pendientes el día de hoy de qué tipo de movimientos quiere buscar o quiere hacer. Y bueno, en base a ello ya veremos qué hacemos. Pero de momento, pues así está la situación. Así están las cosas. Y tocará esperar un poco a ver cuáles van a ser las claves, los movimientos finales para lo que viene siendo el Hada. Aún así, como último punto y para terminar este video del día de hoy, el tema está complicado. Bitcoin está subiendo el día de hoy. No hay todavía una claridad para el mercado de las criptos, por lo menos hasta que bajen las tasas de interés. Y todavía tenemos un Bitcoin bajista, aunque haya dado un buen repunte desde la zona de los 55,000. Entonces, como que les digo yo, o sea, tampoco se confíen mucho. No hay que estar muy cuidadosos, cautelosos, porque estas subidas podrían haber sido la prisión de compras que están en zonas bajas, en soportes claves. Podría haber participado también los fondos, que eso ayudó al creer que el criptomercado se despertara y por lo menos se recuperara un poco. Pero la situación, por lo menos, mientras no bajen las tasas de interés, sigue siendo mala. Entonces, como todavía no han bajado las tasas de interés, y todavía tenemos este rumbo, tampoco podemos dejar de descartar caídas en todas las criptomonedas, inclusive las Alcons, que son peor de volátiles, más que el propio Ethereum y el Bitcoin. Pero bueno, pues hay que ver, a todo esto se le puede sacar provecho. Al final de cuentas, pues existe el futuro, se existe el spot, y todo de eso también uno se puede llegar a beneficiar. Bueno, hasta aquí dejo el video. Recuerda, suscríbete, déjale like, activa la campanita de ficaciones. Gracias.